Bueno, no quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Le tomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no quiero la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que yo no manda más Y te quiero ver Sueño que me la ves Y aunque despierto y no esté No existe razón pa' que estemos a cansar Que tal vez me la ves Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo que te parecía mami que es que tú Desde que te fuiste no tengo contiene Pa' dar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud Esto es lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande Y no hay cualquier compartir Pero solo que me acompañó Eso es un decir Porque sé que si me dieran alejí Preferiría la pelea, los gritos y los palmas La paga se unir en Italia No me basta si te ganas de nuevo Ganarme la lata Te llevaré a las costas Y no hay chance No hay chance Ni tu compitas No hay chance No hay chance Eres la única que hace que me amancé Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdas la fe Mami, no pierdas la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que yo no puedo También te quiero ver Sueño que no la lleves Y aunque despiertes y mate No existe razón pa' que estemos tan cerca Que tal le van a ver Bueno No sé si te acuerdas de mi sueño Que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltabas más primeras Que pudieras volver atrás Sonando copiar en la lista pa' chingar Me traigo miedo en el reto, mamá Y tú también, bebé Siempre lo vas a dejar Y yo dame la pared Lo bonito y lo polvo No sé qué pasó con nosotros Pasando de te quiero No te soporto Ya llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdas la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que yo no lo matas Ma' y te quiero ver Sueño que no la lleves Y aunque despiertes y mate No existe razón pa' que estemos tan cerca Que tal le van a ver Bueno No yo quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo detrás? Recomo con lo que dejamos de la mitad Es demasiado tarde, mamá Buen momento Ya Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo